Bolívar 24-7 Radio. Respiramos nuestra paz. Muy buenos días. Realmente sí, estoy muy tranquilo, muy cómodo. Pasé un periodo de adaptación bastante molesto para mí, pero ya estoy muy bien. Siento que puedo aportar bien al equipo, estoy con confianza, estoy tranquilo con el trabajo que hago. Sé que a nivel local el equipo tiene mucho más para dar todavía. Dentro del medio campo hay jugadores de muy buena calidad y el técnico me está dando la oportunidad a mí. Me estoy ganando esos minutos y quiero seguir aportando con lo que sé, con lo que puedo al equipo. A seguir ganando, a intentar lograr lo antes posible el pase a octavo de final. Sé que esta próxima fecha va a ser clave y uno de reojo siempre, siempre la tiene en mente. Carmelo, Fernando, buenos días. Sergio Guaria de Radio Éxito les saluda. Bueno, Carmelo, en este último tiempo te vienes adaptando muy bien al planteamiento del entrenador, sobre todo en los últimos partidos, y destacas por movimientos tuyos en el área rival, con desmarques, buenas definiciones también. Eres el hombre más punzante en algunos momentos. ¿Qué es lo que trabajas día a día con el profesor, con los compañeros también, para poder mejorar tus cualidades día a día y también poder ayudar al equipo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo yo que el principal objetivo es la intensidad. Sabemos que en nuestro fútbol, cuando viene un partido internacional, siempre nos cuesta en el tema de la intensidad. Entonces aquí nosotros, con el cuerpo técnico y todos los compañeros, lo que priorizamos es la intensidad. Y de ahí, bueno, tratar de aportar con algo. Es lo que siempre yo digo. Si bien uno como delantero vive los goles, pero creo yo que cuando vos generas algún movimiento para que tu compañero pueda aparecer, pueda notar, o pueda generar una jugada de peligro de gol, creo yo que es importante. Siempre lo tuve en mente y siempre va a ser así, ¿no? Soy de los que siempre bromeo con decir que yo hago el trabajo sucio. Pero lo importante es el equipo. Creo yo que el objetivo y la claridad que tenemos nosotros, partido tras partido, es siempre salir victorioso. Por eso, pienso yo que como Bolívar tenemos que ganar en todos los campeonatos. No tenemos que darnos el lujo de priorizar algún campeonato o no. Como club grande a nivel Bolivia, Bolívar tiene que jugar y competir en todos los torneos. ¿Cómo está, Carmelo? Buenos días. Buenos días, Fernando. Los saluda Ramiro Pacheco de Tigo Sports. Fernando, ¿cómo encarar el partido ahora frente al representativo de Independiente de Sucre, que también viene de capa caída, que, bueno, no hace partidos buenos, digamos, en casa? Ustedes también, un poquito también lavarse la cara, tal vez, allá en casa, porque Bolívar ha sido diferente tanto de local como visitante. Y luego van a tener una semana larga para poder ya prepararse para Copa Libertadores de América. Gracias. Buen día. Yo creo que necesitamos tener esa mentalidad que estamos mostrando en la Copa Libertadores. Por ahí, el día domingo va a ser un partido muy duro. Va a ser un partido en el cual la cancha no te permite mostrar un bonito espectáculo, pero realmente aquí no hay excusa. Aquí tenés que ganar. La verdad es que nos han sacado diferencia los primeros en la tabla y no podemos descuidar ese aspecto. Creo que necesitamos de todo. El planteamiento, el técnico, la jerarquía, la capacidad, la concentración de cada futbolista es principal y el apoyo de nuestro público. Tenemos que dejar de decirnos cosas negativas, de creer que este club está mal. Yo creo que estamos muy bien. Hay muy buenas personas. Dejar de todo el tiempo gritar en el estadio en contra del técnico, de los jugadores, porque lo único que hace es perjudicar a la institución y perjudicar los resultados. Yo sé que tenemos excelentes futbolistas, que vamos a salir adelante, que queremos estar en el primer lugar y lo vamos a intentar hasta el final del torneo. Bueno, nosotros tenemos una manera que es el equipo proponiendo, siendo dueño de los partidos. Hubo algunos partidos que las expulsiones nos perjudicaron. No vamos a poner excusa. Vamos a ir hacia adelante. Intentaremos ganar este día domingo. Va a ser duro, pero yo creo que lo podemos conseguir. Siempre uno tiene la mente un poquito llevada hacia las libertadores, pero creo que necesitamos de victoria. Hace cuatro o cinco partidos que no podemos conseguir en el torneo local y queremos pelearlo. Llegar a diciembre peleándolo. Aquí mi persona, Carmelo también, y creo que todos nuestros compañeros piensan en el grupo y en el equipo. Lo único que nos va a hacer grande a nosotros es conseguir los objetivos grupales y uno de esos es poder ser campeón. Sé que hoy tenemos una diferencia amplia con el Tigre, pero la vamos a intentar descontar. El año pasado también me tocó tener esa diferencia a favor y Bolívar tiró 10 o 11 partidos ganados seguidos y vamos por eso. Vamos por todo, siendo positivos, creyendo en lo que tenemos, en lo que somos y vamos a intentar pelear el torneo.